Arruzar. Dating. Disc. 1. TR. Ant. Encoger o arquear. 2. Instigar, azuzar. 3. Mar. Dar arruzo al buque en su construcción. 4. Int. Mar. Hacer arruzo. 5. PRNL. Ant. Grumir los perros hinchando el hocico y las narices y enseñando los dientes. 6. Ant. Envanecerse, ensobervecerse. 7. 8. 9. 9. Gracias por ver el video.